Bueno, vamos a ver. Eduardo Inda, Milán Andalucen, Gabriel Albiak, bienvenidos. Bueno, esto es fantástico. Se va a ir Falconetti y todavía aquella demanda, querella o ataque de la corazada brunete contra los que dijimos que era un plagiario infecto, que el negro Ocaña y demás gente de color... Cocana. Cocana. Pues Cocana y los demás que le habían redactado, incluyendo parte del tribunal, la tesis... Bueno, tampoco habían redactado mucho, habían cogido corta y pega, corta y pega. Bueno, sí, pues eso, habían corticopigado la tesis, que no era ni tesis ni era nada. No minusvaloren ustedes el cansancio ocular que produce estar en la pantalla cortando y pegando, ¿eh? Bueno, sobre todo basura. De todas maneras, antes de que saliera la tesis, yo me compré ese libro. Solo hay dos personas que se han comprado en el libro. ¿La has comprado y lo pagaste y todo? Una es Emilia. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Sí, dos, ya están. Ya no hay más, son los dos exemplares que se vendieron en Amazon. Nosotros lo compramos, creo que varía 14 euros, entonces cuando sacamos el tema de la tesis, que lo sacamos nosotros en lo que hay diario, ese mismo día se disparó el precio en Amazon del libro y llegó a costar como 250 euros. Pero nadie lo compró. No. A ver, pero Emilia lo leyó. No, no, yo cuando hice un perfil de Sánchez lo leí, dije, joder, pues si a este le han dado una tesis doctoral por esto, yo la quiero pedir para mí. Un fraude. Una cosa de momento. Bueno, pero hoy además, yo me alegro mucho porque recuerdo, cuando estábamos en la copia, ¿te acuerdas cuando vinieron a encadenarse los de la vanguardia? Con el antropoide Tardá, que entonces pesaba unos 60 kilos menos que ahora. Lo vi ayer, lo vi ayer, digo, bueno, pues parece, bueno, parece soy una pringada, o sea, está, está realmente... Oiga, esbelto, esbelto, esbelto no ha sido nunca. Bueno, pero aquello todavía tenía, digamos, una cierta figura antropoidal. Era más joven, creo que has descubierto soy una pringada. Me encanta, soy una pringada. En cambio ya estoy de la, estoy harto de la serie. Por cierto, la demanda, nos dijo que la iba a poner, es que todos los días lo recordamos en lo que hay diario, hace 154 días y no ha llegado la demanda. Bueno, es que está volando, es como decía el chiste, este tiempo de Monclar se me ha pasado volando. Volando voy, volando vengo. Oye, no tengo tiempo de plagiarla. Bueno, pero antes de nada, es que ayer, ayer se confesó enfermo mental, sin darse cuenta, tardá. A lo mejor sí se daba cuenta de una confesión explícita. Cuenta lo que cuentas hoy en la columna, porque, claro, como no frecuentan el diccionario español. No frecuentan el diccionario, pues el diccionario ni siquiera tiene que pagarlo, es de acceso gratuito. Bueno, este señor el otro día interviene en el Parlamento y dice, porque estoy catatónico. Claro, este señor no sabe que la catatonía, no me ha acceso al diccionario, catatonía, variedad de la esquizofrenia, caracterizada, entre otras cosas, por un estado de excitación permanente. Pues eso. Pero es esquizofrenia. Es una enfermedad grave. Alguien que no distingue la realidad, la fantasía, lo que es. Si hay una enfermedad psiquiátrica grave, es la esquizofrenia. La más grave. Todos los criminales en serie parten de ahí, de una disociación de la realidad. Eso que tarda supuestamente es el intelectual en el Congreso de R.C., que pasa como con Junqueras. Es que yo he visto al mollonero llamarle a Junqueras, doctor Junqueras. Toma ya. Doctor. Pero, por cierto, plagiada. Por su tesis también plagiada. Plagiada, pero escandalosamente. Bueno, a lo mejor sucede que realmente es un intelectual, pero que en el diccionario catalán, catatonía significa otra cosa. Vaya usted a saber. Mira, yo creo que estos, como decían antes, les estorba lo negro. No quieren leer, no sea que se enteren de algo. Bueno, ¿cómo está hoy la prensa? ¿Por dónde va? Porque claro, hoy hay dos asuntos fantásticos. La aparición del Estado en el juicio y luego lo de las elecciones. Después de que la farruquita caponata disfrazada de amarillo con un atuendo absolutamente desastroso. No se meta usted con la caponata, que es un gran invento napolitano. No, 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 me refiero a la gallina, caponata, que es de lo que iba vestida Marisú Montero alias Farruquita. Todos los días nos mandan mensajes, la gente de Susana Díaz, ojo a la farruquita, porque es la que quiere matar a Susana. En el país pone que hizo un discurso de presidenta del gobierno. Y hoy el país le dedica una página. Si se da del gobierno de Ruanda Burundi. Madrid descubre a Montero, es como se titula esa página. Claro, es que publicar eso un día como hoy es... Está Javier Monzón extraordinario. El diario femenino está fatal. Está muy mal. Continuamente trata de justificar... La izbestia está muy mal. Trata de justificar... Diario femenina. A ver si equilibra. Diaria, diaria. La diaria femenina está fatal. Trata de justificar el porqué de este artículo el día después del gran fracaso de Montero en la presentación de los presupuestos generales del Estado y la votación posterior que los he hecho por tierra. Dicen que a Montero ya la han fichado en el Partido Socialista de Andalucía y que va a ser, bueno, más o menos vienen a decir que va a ser la competidora de Susana Díaz para hacerse con las riendas del PSOE Andalucía. Pero claro, el titular de Montero, Madrid, descubre a Montero, pues no deja de ser llamativo. Hoy hay práctica una... Brillante. Una animidad. Un jugador de fútbol, ha sido un torero. Sí, un torero. Un torero, un torero. Un torero. Un torero, prácticamente en todos los periódicos a la hora de valorar... Perdona, solo una cosa. Pero es que una vez en el ABC, ya que está Albiac... ¿En el verdadero? En el ABC, bueno, tan verdadero que no había estado Anson todavía. Oiga, más verdadero que el actual, sigan. No, todo es verdadero, pero este era nada menos que Díaz Cañabate. Debuta el padre de Antonio Ordóñez, o sea, el bisabuelo de Paquirrín. Además, el niño de la palma. Y el título de la crónica es, era, es de ronda y se llama Cayetano. Ah, bueno. Y es cuando Madrid descubre al niño de la palma. Pero el título es perfecto. 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 O sea, das toda la información, ya el lector avisado, dice, ahí va, ¿quién será este que dice Cañabate en el ABC, qué? Oiga, y es un endecasílabo, y es un endecasílabo, don Federico. Para que tú veas. Perfecto. Bueno. Pero el ABC tiene una tradición de simplicidad descriptiva, ¿no? Porque fundarse, llamarse ABC y fundar un suplemento de símbolo blanco y negro, o sea, no hay nada más, dos nombres más perfectos. Hay otro titular extraordinario, este de portada. Los Guardias Civiles también tienen madre. Bueno, podemos añadir el del editorial de hoy, Memorable Fiscalía del Estado. Pues sí. Como lo titula hoy el editorial del diario ABC, la verdad es que prácticamente todos los diarios coinciden en, bueno, pues destacar el trabajo que hicieron ayer los fiscales en su turno de palabra, en sus réplicas a los abogados defensores. Los fiscales Taragos y Cadena fueron más allá, dice el ABC, del tecnicismo acusatorio y elaboraron un discurso de principios y de valores democráticos. Pues también sorprende, y sobre todo me ha sorprendido leerlo, en los articulistas de La Vanguardia, que yo no sé lo que se esperaban de la intervención de la acusación particular por parte de Vox, pero Joaquín Luna, que es uno de ellos que está siguiendo el juicio, dice que tras la fijación de criterio de Pedro Fernández, este se limitó a exponer asuntos jurídicos para desencanto de quienes esperaban de Vox otro tipo de intervención. Solo Vidal Folk, en el diario El País, habla de la acusación popular inútil e ignorante, el garbanzo negro, y pide que la ley imponga una restricción en la forma, prohibir que los partidos se erijan en acusadores. Pues creo que sin la acusación popular, algunos casos contra el PP no hubieran llegado. Bueno, perdón, ayer lo recordaba aquí Adolfo Prego, tantos años en El Supremo y una de las figuras de referencia de todo el penalismo español. Bueno, Vox es la última de las asociaciones políticas que han puesto querellas o demandas. El PSOE, yo ya recordaba la primera que me acuerdo, porque era tan calamitosamente injusta, que pusieron, además personalmente, Felipe Iguerra, contra el hermano de Aria Salgado, Fernando Aria Salgado, que dirigía Televisión Española en tiempos de UCD. El PSOE, el PSOE, dice, por supuesto, Izquierda Unida, ni se sabe las querellas que ha puesto. Podemos ni te cuento, a este señor y a mí nos ofrecen todos los días. Luego las pierden, pero... Las pierden todas. Pero, espera, los partidos separatistas catalanes, la Generalidad, la Generalidad de Cataluña, me han puesto una querella por ofensa al pueblo catalán, como si fuera uno. Bueno, es decir, todos los días. Oiga, y a mí me incluyeron por decir que lo de que Cervantes escribía en catalán era un poco raro. Bueno, claro. Me incluyeron por insulto a la madre patria. Claro, porque ofendes al pueblo catalán. Si un partido como Vox ve un ilícito penal tan grande como este, no puede acusar. O sea, pero estamos locos. Pero, además, si existe esa figura y la han usado todos los partidos, ¿cómo que Garbanzo Negro? Sabía Vidal Folk, del que se puede decir lo que decía de la cierva de Tusell. Ha tenido el peor destino político. Es exministrable. Lo peor que se puede decir de Sabía Vidal Folk es que no ha conseguido ser director del país. Mira que ha habido una colección de inútiles notable, ¿eh? O sea, porque Cebrián era malo, pero tenía entidad. Pero que Vidal Folk, con todo lo que ha reptado, no haya conseguido la dirección y que se le ha dado a Sol Gallego Díaz, que es la carmena del periodismo, válgame Dios. Bueno, más titulares en el diario El Mundo. Hoy el gran titular de portada, El Naufragio de Sánchez. También simple, pero muy gráfico. Todo lo que le ha pasado al presidente del gobierno en unos meses, si así lo recuerdan. Y ayer fue en unos minutos, porque hasta la víspera pensaban que los separatistas al final les iban a hacer el favor. Pero eso para que luego digan que la manifestación no ha servido de nada. La manifestación ha servido, en primer lugar, para hacer retroceder al gobierno en las sesiones. Salieron 200.000 personas, pero es que eso podría haber sido muchísimo más gente. Al final la gente se quedó un poco en casa también porque el gobierno se paró. No, fingió que se había cambiado. Pero ayer volvió en un public reportaje que le hizo la cadena de, como llaman ahora, la gente como es, Roja María Mateo. Bueno, pues hicieron un public reportaje con la vicepresidenta. Y la vicepresidenta volvió a lo que es el único programa de la izquierda actual en España, que es ponerse manos del separatismo. El diálogo, el relator, no sé qué. O sea, el programa político de la izquierda en España resulta que es conseguir el separatismo catalán. Bueno, la vicepresidenta abrió el informativo de la tarde, el informativo de segunda edición de Televisión Española, y hoy también en ABC precisamente se critica y duramente la utilización de la televisión pública española por parte del Ejecutivo. Hay un precedente. ¿Recuerdan ustedes cuando abrieron un informativo en tiempos del Partido Socialista? Desde la cárcel. Desde la cárcel. Julián San Cristóbal. Con uno de los implicados en el GAL. Julián San Cristóbal. Uno de los momentos más bochornosos de la historia democrática de este país. Yo me acuerdo porque estábamos en la COPE y dice, la locución del recluso. Porque es que era eso, era la locución del recluso. Qué barbaridad. Bueno, y Enric, Juliana, yo no sé, quizá hoy estáis de acuerdo con Juliana. No, yo no puedo estar de acuerdo con Juliana. Dice, los catalanes se lo dieron, los catalanes se lo quitaron, Cataluña se lo han quitado. ¿Cómo que los catalanes? ¿Qué pasa? ¿Que Ciudadanos no es catalán? Escucha, dice, Cataluña encumbró a José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004, haciéndole prometer lo que no podía prometer. Los independentistas dieron la presidencia a Sánchez en mayo y en febrero le acaban de empujar a un precipicio del que quizá no logre salir, la izquierda española. Le llama a Cataluña a los separatistas catalanes, porque él piensa, como es un meapilas vaticano pasado por el PSC. Independentista. Y ahora, separatista. Se escucha al hablar. Pero, pero, resbaloso. No le provoca a Arcadas escucharle a... Resbaloso, es un tipo resbaloso. Tú lo ves... Y se empieza a escuchar... Se cree que es francés. Sí, sí, sí. Por hacer... Lo que queda claro en esta historia es algo que yo, cuando llegó Sánchez, recuerdo haber planteado explícitamente. Si Sánchez en ese momento, aprovechando el impulso que le daban los partidos independentistas, hace el juego político, el verdaderamente político, que era el de convocar elecciones en dos meses, se hubiera podido fácilmente garantizar la continuidad, al menos de un mandato y tal vez más. Mira, nos ha salvado la estudez de Falconetti. Sí, sí, sí. Si llega a tener talento... Por Dios, era una jugada de manual. Pero, pero, pero en este tiempo se ha comido, se va a comer a Podemos también, ¿eh? Bueno, Podemos se ha destruido hoy. Bueno, no, no, y a Podemos le está comiendo también mucho terreno. Podemos, Podemos... No nos engañemos. No nos engañemos. Podemos se ha autofagocitado, como por lo demás era también perfectamente previsible. Cualquiera que los conociese sabía perfectamente que en un momento u otro se liarían a navajazos entre ellos. Porque el único sentido de existir de estos chicos es convertirse en principitos. Claro. Y no hay más que un principito. Sí, sí, un rey. Es que antes la suma de Ciudadanos y PP daba un 44% más o menos. No, no hablo del CIS, que eso es una fumada de Tezanos. Bien, eso es aparte. Pero lo que son las encuestas de diarios... La última la conocíamos ayer, un 23,1% para el Partido Popular, 19,2% para Ciudadanos. Y luego le metes Vox, estamos hablando del 50, 52, 54% en el mejor de los casos. Es que antes Ciudadanos y PP juntos tenían el 43, el 44. Es decir, ahí hay ocho o nueve puntos que salen un poquito, muy poquito del PSOE que le roba a Ciudadanos y el resto de Vox que roban a la izquierda. Y a la derecha que no votaba. Porque en el análisis del voto andaluz de Vox, que es la única encuesta importante que tenemos con 400.000 datos, ahí lo que te aparece es que hay mucha gente que vota por primera vez y gente que ya no votaba porque no le gustaba el PP y no le gustaba a Ciudadanos. Y no iban a votar al PP porque era el PP de Mariano Rajoy, Casado acaba de llegar, y que han votado a Vox. Pero también porque ofrece temas transversales, un tema transversal que no ofrece del resto. Violencia de género, inmigración, el campo. Bueno, la lucha contra el marxismo cultural que se haya matado. Unidad nacional. Y yo el lunes decía, después de la manifestación, del éxito de la manifestación, de la manifestación, tiene un éxito fundamental. Se rompe el cordón sanitario con Vox. Y por lo tanto, hay tres partidos que ya el voto no es inútil. Los tres partidos. Que le gusta a Ciudadanos, votelo. Que no le gusta, vote al PP. Que no le gusta al PP, vote a Vox. Que no se le convence a Vox, vote a Ciudadanos y al PP. Vote a quien quiera. Pero es un espectro tan amplio que la derecha, o el centro derecha, o todo lo que no es la izquierda esta asquerosa, porque esto ya no es ni la izquierda histórica. O sea, una izquierda sometida al racismo de la burguesía catalana es lo más vil y es en lo que están. Porque eso ha sido el PSC y eso es ahora el PSOE. Pero eso significa una derecha totalmente movilizada, con tres posibilidades útiles de voto, a elegir, que cubre todo el espectro habido y por haber. Y además, la izquierda, digamos, nacional, pues puede votar a Ciudadanos o a Vox o a quien le dé la gana. Pero, en cambio, ¿cómo llega a la izquierda? La izquierda llega partida, llega fracturada, porque además Podemos llega, yo no lo sabía, pero el otro día nos lo contó aquí Martínez Almeida, tiene en Madrid, gran escaparate de las Españas, tiene dos candidaturas comunistas en el ayuntamiento, que es la gran pasarela. O sea, al final se presenta Izquierda Unida con los anticapitalistas, ya vimos Izquierda Unida ayer cómo Alberto Garzón le llevaba la contraria a la marquesa de Galapagar, que estuvo, como de costumbre, calamitosa. O sea, pero es que, claro, al final son... ¿Usted no escucha las tertulias de televisión? Yo como voy a escucharlas. ¿Qué ocurrencia tiene usted, hombre? Se describe a Irene Montera como si fuera Golda Meir, Margaret Thatcher... No la insultes. Bueno, el otro día fue, bueno, el otro día en lo de Inés Arrimadas, qué graso error de Inés Arrimadas, juntarse con... No viene a la manifestación de Madrid, pero se iba a debatir con la representante de Maduro. De Maduro, de Maduro. De Chávez en la tierra, de Chávez. El partido que más, como partido, más se ha implicado, no digo en lo personal, porque antes gente del PP, cuando Luis era eurodiputado, se plantó allí, lo secuestraron y casi nos lo matan. Pero Ciudadanos siempre, en Venezuela, ha estado, claro, y va. Y es como cuando se reunía Rivera con Pablo Iglesias. Les puede el minutito de marketing. Y creen que con eso ganan. No, con eso pierden. Porque tú, Inés Arrimadas, eres la más votada de Cataluña. Esta solo es la más votada en su casa. Usted hace referencia a lo de Maduro. Pero es que no hay que olvidar una y otra vez que estos señores siguen cobrando un sueldo de los ayatolas iraníes. Bueno, doble sueldo ahora. Vamos a ver, posiblemente el régimen más despreciativo hacia las mujeres, más criminal hacia los homosexuales. ¿Cómo se puede tener las santas narices de pretender que en España están defendiendo a esos sectores en el momento en el que son asalariados de quienes los asesinan? Y los ahorcan. Es que ahora, cuando el 8 de marzo, que es cuando empezará la campaña electoral, vuelvan a salir las feminazis, serán feminazis realmente. Porque la representante primera es la locutora iraní, Irene Montero, que es una locutora iraní. Pero para ellos una nueva tendencia de esta izquierda es, por ejemplo, decir que el Burka es libertad porque te libra del acoso masculino. Eso no es una invención de ellos. Eso es la teoría oficial de los medios más integristas del clero islamista. Claro, claro. Pero eso es lo mismo, es contra la libertad, siempre. Y en eso, por eso al final, como Chacal y compañía, al final coinciden lo peor del comunismo que viene después de la caída del muro y lo peor del islamismo, que coinciden siempre. Es el odio a la libertad. Qué divertido es el libro, es autobiográfico de Carlos, ¿verdad, Carlos? ¿Recuerdan ustedes? Es el jefe del terrorismo en Europa durante años, montones de muertos. Al final se convierte al islamismo y publica un libro que se llama El Islam Revolucionario. Claro. En el que explica cómo el islam es la consumación del género humano. Claro, porque le permite degollar al ser humano y encima ir al cielo. Afortunadamente, en Francia existe la cadena perpetua y el señor Ilich Ramírez difícilmente saldrá de la cárcel. Bueno, hemos escuchado... En cualquier caso, en estos señores, lo que dice usted es la pasta. O sea, al islam les da igual, la pastuki, o sea... Sí, pero la pastuki con el islam es más. Hombre, es que en la hipoteca de Viñatina, ¿la tendrán que pagar? Eso yo creo que está pagado. Yo creo que... Bueno, dejadme... Hemos escuchado simplemente, os digo, ayer escuchábamos a Irene Lozano, en otra Irene, Irene Lozano, la presentación... Va a quemar la visa en Nueva York en los dos meses que le queda. Creo que habla de sí, la Secretaría de Estado de España Global. Bueno, sabéis que está haciendo una ronda, se supone que para blanquear la historia de España o blanquear la imagen de España en el extranjero. Sí, sí, son alfabetas y no saben nada de la historia de España. Bueno, pues ha conseguido una entrevista a la BBC. Y ha comparado a los golpistas condenados, los ha comparado, con una violación. Y su declaración textual en una entrevista en Sky News, perdón, de Irene Lozano es la siguiente. Dice, el sexo no está prohibido como votar, que tampoco lo está. Sin embargo, no se puede hacer por la fuerza. Tienes que tener permiso para hacerlo. Si no, es una violación. Bueno, pues oye, es lo menos idiota que ha dicho en los últimos tiempos. Bueno, ya, pero comparar con la violación. No, es que no, pero bueno, dentro de su nivel hay que ponerse tu contención. Hombre, y dentro del nivel que había. En su cabecita. O sea, por lo menos ya la BBC está cambiando poco a poco la terminología. Sky News. Sky News. Sí, pero no va a cambiar la referencia de los pocavores, ¿eh? O sea, quiero decir que no ya por Irene Lozano, aunque estuvieran los mejores. O sea, la leyenda negra y roja sigue funcionando. Y seguirá funcionando porque además los pobres que mandan los medios de comunicación son el Rebus, son la escoria. España, como no pinta nada en la escena internacional, mandan al último becario. Mandan a John Carlin. O sea, por cierto, figura de esa peliculucha que Netflix ha obligado a devolver el premio porque se lo dio Cocomocho. La cadena. La cadena. La cadena. No haberla hecho. Bueno, bien, pero la cadena ha reaccionado bien. Sí, sí. No. La cadena primero financió eso que es pura propaganda. Hombre, para que Cocomocho le dé un premio, imagínate lo que es. Pero si John Carlin es uno de los locutores, de los ideólogos de la cosa. Ese señor no era un periodista deportivo. Bueno, periodista es tan malo en lo deportivo como en lo político. El problema que tiene John Carlin es que se dedica a descalificar Worldwide por todo el mundo a este país y especialmente al centro derecha de este país. Este es de los que va por ahí diciendo, hablando de la extrema derecha, de Vox, en fin. Esa cantinera que están intentando extender a nivel internacional. El New Yorker, ¿han llamado a la Guardia Civil policía paramilitar? Sí, sí. Pero sí que... Pero también eso es culpa de la poca campaña que hizo el gobierno de Soraya Sáenz de Santa María en el mundo. No digo eso, es culpa de la basura del New Yorker. Porque basta con informarse. El gobierno de España, mire, en la época de Aznar, cuando va a Aznar a Nueva York y decían los liberadores de la patria vasca o los luchadores de la patria vasca por los setarras, fue al New York Times y les leyó la cartilla y nunca más. Perdona, perdona. Nunca más. En tiempos de Aznar publicó en el New York Times un editorial que se llamaba Un escalofrío en España porque llegaba a la derecha al poder. Porque habían echado a un chico cuya señora trabajaba en el Times, manobran a una cosa nada importante, lo habían echado de televisión española porque además era muy malo, editorial. En el New York Times, mira, el New York Times es como el Washington Post, es la basura progre que ha conseguido que elijan a Trump. Pero mire, mire. Salai Martín. Salai Martín haciéndose una estructura paralela en Harvard y no sé qué, no sé cuánto, y llevándose a todos los independientes, a todos los en Colombia, a darles títulos. Estaba Clara Monsati dando clase. Ya, ya, pero digo, pero en esa época el gobierno de España hacía pedagogía afuera. Era en esa época. Era en esa época. Y no hacía pedagogía afuera. Y luego también pasa una cosa, que a los corresponsales que están aquí les viene mejor vender la España de los toreros y de los hombres que pegan a las mujeres y de los gitanos y no sé qué, que somos un paquete. Los corresponsales extranjeros en España, en su inmensa mayoría, son las brigadas internacionales 80 años después, ni más ni menos. Pero sin riesgo. Pero digo, que Aznar hizo los deberes mejor o peor, el Merimé, la España de Merimé. Yo la única vez que he visto hablar de España en primera página en la prensa francesa fue con motivo de la muerte de un torero. La única vez. Bueno, en los telediarios, ¿cuándo ha salido? Sale dos veces. Cuando muere un torero, la muerte de Paquille, la tomatina. Pues esa es la realidad. Pero ¿y eso es culpa de España? Hombre, pero los gobiernos tienen algo de culpa. Pero luego es que son basura. Y el famoso corresponsal del New York Times, Rafael Meinder, que hizo un artículo de que en Córcega el catalán ha estado a punto de extinguirse. ¿Córcega? En Córcega. Ah, está bien. Está bien. Otra de las figuras de Netflix, de la película de Netflix. Para que veáis la política internacional y la pedagogía que está haciendo este gobierno, ¿no? El próximo lunes van a coincidir en Bruselas, en el Parlamento Europeo, invitados por un esloveno y por un flamenco, Torra y Puigdemont. Claro. En una charla que van a dar... La vía eslovena y la vía flamenca para no hablarse en la familia. Que tampoco nos llame la atención, porque hay que tener en cuenta que el movimiento independentista flamenco es el movimiento más parafascista de toda Europa. Sin ninguna duda. Se está promocionando la cita y algún eurodiputado, como Beatriz Becerra nos cuenta, están tratando de parar o de poder frenar esa cita, pero les comentan que está siendo muy complicado. Bueno, Colacell, ¿qué te parece? Y además no añadamos más, porque ya me dicen, es que en lo de Colacell se ponen a añadir cosas. Mira, a Fidel Cadena, porque a Zaragoza se ha... Ya ha habido surtido. Pero el segundo, que estuvo todavía mejor en los argumentos con los mozos, con la fuerza y tal, que estuvo perfecto, pues este es la primera vez que aparece seguramente en los medios. Bueno, y hablando de la soberanía nacional también. Fidel Cadena, que es de María de Huerva, al lado de Zaragoza. Y del supuesto derecho a decidir de los catalanes, también habló el fiscal Cadena y en un momento también brilla. La pena es que en este mundo va ahí, que se sí que tiene una... Vamos a recomendarle el Colacell, se lo vamos a enviar, ¿verdad? Tiene ácido hialurónico, hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento y lo puede conseguir en Parafarmacia Mundo Natural o en las parafarmacias del Corte Inglés. Bueno, una pausita y luego ya en la tertulia volveremos a recordar lo que se dijo, que fue esencial en materia de derecho, de libertades y de soberanía. Para que se enterasen. En fin. Es la mañana de Federico. No me llaman Teresa Morós, estos errores que comete uno de aficionado, yo citando a Díaz Cañoate, que fue el último, fue su predecesor, Gregorio Corrochano, el que tituló este ronda y se llama Cayetano. Don Gregorio Corrochano. Es que Andrés lo sabe todo. Corrochano, que es maravilla. Todo, prácticamente todo. Apabulla, eh. Apabulla. El ministro de Educación y Cultura se ha perdido España. En fin, creo que lo acabo de dar un disgusto. No era intención, Andrés. Bueno, Securitas Direct. ¿Sabes que podemos estar tranquilos por mucho menos, muchísimo menos de lo que nos imaginamos? Podemos hacer cálculos, lo podemos hacer online, en securitasdirect.com. Y recordar que siempre hay que velar por lo que más queremos. Por la familia, por nuestro negocio, cada uno tiene sus prioridades. Y con las alarmas de Securitas en Direct podemos hacerlo. Grandes profesionales, 24 horas del día, a nuestra disposición. Y teléfono gratuito para contratar o para obtener información, como queramos. 900-130-900. 900-130-900. Ha llegado el día. Gracias, Silvia. Aquí está, viene ya tan feliz. Con sus flechas de amor para ti. Quizás también para ti. Bueno, Karina, las flechas del amor. Claro. Bueno, ¿ves? Qué bonito. Es que todo está tal. Lo hemos dicho muchas veces. No es lo mismo, excepto Rosana, que me ha echado una bronca esta mañana tremenda, porque cada pareja tiene sus ritos, ¿verdad? Sí, sus códigos. Pero, en general, en general, conviene que el día de los enamorados no pase inadvertido. Es lo suyo. Alguno me he encontrado y alguna por el pasillo de, ah, es hoy. Hombre, es hoy, San Valentín. Pero para algunos días de los enamorados es todos los días. Todavía... No, no, esto no nos gusta. Eso es lo que no funciona. Error. Eso no cuela. Eso debe ser también un estado psicopático. Esa es la excusa. Es la excusa. Eso no, eso no. Es la excusa. No, San Valentín es todos los días. No, hombre, si hay un día, estírate este día, claro, y regala algo. El click en express, Federico, en dos horas lo tienes en casa. ¿Qué se les ha olvidado? Internet, www.elcorteingles.es. Ha llegado por la tarde, pero, hombre, si tenía que llegar por la mañana. Ya está. Ya está. Dos horas, dos horas. Y, bueno, pues puedes regalarle desde un reloj inteligente, un buen perfume. Sí. Y tienes todo lo que deseas en el Corte Inglés. Es que te tenía que hablar de los colchones, pero rápidamente... No, no, hablando... Está muy bien. Todo es amor. Uno lleva al otro, claro. Pues mira, 50% de descuento, flex, picolinas, pol, y relax. Fíjate. A mí, Plin. Yo duermo en picolín. Y yo soy Ordoñez Dominguín, que decía aquella, Carmina, cómo era, ¿eh? Cómo era. Qué guapa era. La más guapa del mundo mundial. Yo estaba una noche, voy, estaba creo que criando a mi hijo mayor. Y voy a por leche al Open Core, pues eso, a las 12 de la mañana, que de pronto se acaba la leche. Pasa el tal. Y estoy mirando ahí, y hago, en una... Eso que coges, está Carmina Dominguín. Guau. Y digo, ¿a que me he muerto y he ido al cielo? O sea, porque, bueno, eso no era una belleza. Eso era un crimen. Usted sabe que fue vecina mía muchos años. Y era un primor verla. Era una cosa... No, no, es una aparición. Una cosa... Bueno, yo tengo una foto de ella con Paquirí en sus mejores tiempos y José María Manzana entre los dos. Y es como... Decir, qué guapa es esta año. Pero qué guapa. O sea... Bueno, a propósito de guapas, luego ya hablaremos en la Crónica Rosa. O sea, pero esa pareja de Lucía, la hija de, bueno, esa de Cayetano. Oye, que a mí me encanta, a mí me encanta además que Márquez, que Márquez, porque tiene sus problemas en Cervera, pero haber dicho, no salgo al balcón con el lazo amarillo en tu pueblo. Y gracias a eso, ahora sale con ese bellezón, que es el hola de esta semana. Qué guapos son los españoles cuando salen guapos. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, el tiempo al viaje está bastante amable. El tiempo está encantador de momento. Mira... A mí estos cielos despejados de Madrid... Esa... Bueno, es que el cielo de Madrid... Me apabullan. El aire de Madrid. La luz de Madrid. Oh, le tiene que sentar muy mal. Oiga, y ahora que el día se prolonga más, ayer salíamos del programa de Editer y veías el inicio del crepúsculo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Ay, qué bonito! Bueno, 16 grados hoy, para 15-16 grados de máximo, o sea, te puedes dar un paseíto perfectamente. En las Canarias ya están en casi calor, 25 grados con esa humedad, es casi semi-tropical, o sea... Y, naturalmente, en el pelotón del Pasmo estamos los que tenemos que estar. El rey y la reina del pelotón del Pasmo son Teruel y Soria. Son ustedes incorregibles. No, 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 esos son los peronistas. Nosotros somos, como dicen, es un casticismo, una cosa que no se dice en español desde el siglo XIV, pero que en la sierra, en Teruel y en Cueca, se dice, perene. Nosotros, perenes. Perseverantes. Perenes, o sea, tres bajo cero. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 118866 o en laluzderepsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana, es radio. Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa? Bueno, pues se anota un cuarto de punto el IBEX 35 en estos primeros compases de cotización. Logra romper esa barrera los 9000 puntos hasta ahora, 9400 puntos para el IBEX 35. Lo que tenemos por delante en el IBEX es, bueno, pues las piedras de toque de todos los días. Y sí que nos insisten ahora mismo los analistas en que en España, de momento, los inversores prefieren mantener a buen recaudo sus acciones esperando a ver qué es lo que sucede. A ver que si pone el huevo el avestruz. A ver si hay elecciones o no, o sí, o tal vez. Tú sigues en que puede que no. Perdona, ¿eh? Las crónicas dicen si puede haber o no elecciones. Como dijo de una vez para siempre, Perlita de Huelva, precaución, amigo Conducto. La decisión anoche no estaba tomada. Pero también puede prolongarlo de rajo y ya quedarse. Sí, claro, sí, sí. Oye, o sea, que yo creo que Begoña ya sabemos que ha invitado a Doñana el verano, imagínate. Y por desahogo no va a quedar, o sea, porque es desahogado este tío, es desahogado hasta decir basta. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Noticia de interés cultural, interés general de la ONCE Verónica, caso a ver. Pues hoy la protagoniza Enio Morricone. El compositor se despide definitivamente de los escenarios a los 80 años con una gira mundial que también le va a traer a España. Será el próximo 8 de mayo en el Wizzing Center de Madrid, en un recital que contará con orquesta, un coro de 200 personas y la cantante portuguesa Dulce Pontes como artista invitada. En un ratito, a partir de las 11, ya pueden adquirir las entradas para disfrutar del compositor italiano. Fíjate, un gran tipo. Un gran tipo. A mí, sobre todo, las de los Spaghetti Western me parecen maravillosas. Son extraordinarios. ¿Cuál era aquella en la que la banda sonora estaba articulada sobre una armónica? Bueno, no es esta. El bueno, el feo y el malo. Que era espectacular completamente. Sí, 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 sí. En fin, nunca se ha hecho tanto dinero con tan poco, porque eran unas películas baratísimas que rodaban en Almería o en Burgos y, oye, y luego sacaban, sacaron una canina. En una época en que incluso los hermanos Bertolucci eran divertidos, porque es que los guionistas eran los Bertolucci. Fíjate, lo que luego han decaído. Sí. No es verdad, Inés, mía. Bueno, hay un despliegue de las fuerzas operativas del comando Falconetti, también conocido como gobierno de España, pero ni el gobierno ni el de España, tratando de aferrarse a los cargos. Porque, claro, hay muchos que le quitan el cargo, fíjate, que a Narbona le quitan ahora el cargo y empieza y se inunda de Aquamed, el caso que lleváis sacando en OK Diario. Pero imagínate... Estamos sacando en OK Diario y que está investigando el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellano, es decir, que esto está judicializado y esto, si hay justicia en este país, le tiene que costar una imputación a la señora Narbona como mínimo. No, faltaba esa ministra, es otra de la maldición de Cuelgamuro. Presidenta del Partido Socialista. Oye, no, pero... Serán 10. 10. Narbona es muy transversal, que tiene un primer marido de Ciudadanos y el segundo del PSOE. Bueno, pero... Le falta ahondar en otras cosas. Pero fijaos, por abundar en la hipótesis, que no es hipótesis, que es así, que es la verdad, y Zeta, y la noia del garzón, o sea, Dolores Delgado, la ojiplática que celebra los burdeles clandestinos... Ayer le pillamos comiendo con garzón. Ya, he visto. En la manduca de azagra. Muy buena verdura, ¿eh? Pero comer semanalmente, porque la semana pasada también... Sí, pero... La menestra, la menestra. Sí, bueno, pues, y Zeta y Dolores Delgado, burdeles clandestinos, Dolores Delgado, de Garzonejo y Villarejo, o sea, para ponerlo en situación, acaban de ya lanzar la hipótesis de que ¿por qué dejar el gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sobre todo y Zeta, la gogó del Llobregat, que se ve en una campaña electoral volviendo otra vez con una bandera española de 14 metros, cuando empezó su carrera. Cuando Falconetti se fingía español y tal. Bueno, pues han declarado esto ahora mismo. Hay tantas posibilidades como, bueno, pues también imaginación o ganas tengamos. En el sentido de que, bueno, se puede continuar, se puede seguir, se pueden convocar elecciones, si es este caso, disolver las cortes. Se puede pedir borranjas, se puede pedir acelgas, espárragos de la ribera de Navarra, por pedir... Perdonen, pero no acabo de establecer el matiz. ¿Cuál es la diferencia entre se puede continuar y se puede seguir? Se puede continuar, se puede seguir... Se puede... Sí. ¿Cuál es la diferencia? Se puede comer con Villarejo y acusar a unos fiscales de irse... Y a unos jueces del Supremo, de irse de menores... No, no, de menores, oiga, de menores que es un delito. Bueno, lo que ha dicho Izeta es... Pero bebe de su copa o... Hombre, sí, bebe de su copa y de su borraja. Bueno, vamos a ver, dice Izeta, no se puede descartar que el presidente del gobierno presentara otro proyecto de presupuestos generales en septiembre. Estaría bien porque en menos de un año llevaríamos tres presupuestos generales del gobierno. Y que le nombrase a él ministro de Hacienda. No, no, pero si este no quiere. Este es como... El separatismo catalán quiere mandar a Madrid sin compromiso. Siempre ha sido así. Pero este sujeto... Mandar no, trincar. Mandar, por eso sin compromiso. Ordeñar la vaca, pero sin tenerla que llevar a pastar. Que el vaquero de la finojosa, o sea, el gobierno la lleve. Pero, ¿esto por dónde va? Porque es que hay gente que dice, ojo, ojo, que nos vamos al guano todos para siempre. Porque, claro, ya por edad, la mitad del Consejo de Ministros ya no tiene reciclaje. Es decir, si España se volviera loca y cayera Falconetti, dentro de unos años podría volver. No, pero... Bueno... Fela, Borrell, ya todos están en los 70. Exactamente. Narbona, Borrell, tal, ya estamos. Bueno, Margarita Robles. Digamos, los clásicos, los que iban a ser coartades, al final no han sido nada, están ya para allá. Bueno, CELA también tiene la posibilidad de, en fin, de irse a sus casas. Bueno, CELA tiene unas posiciones... 400.000 euros en patrimonio. Pues sí, que son 5 millones, ¿no? Sí, sí, sí. 400.000 euros. Bueno, son 5 y medio. Como es de Bilbao. Pues también son ganas, teniendo esa pasta, de irse a hacer el tonto en el gobierno. No, perdona, es que si no estuviera en la política, a lo mejor no la tendría. Sí, no, pero ya es una gente bien, ¿eh? Sí, pero ha ido a mucho mejor desde que sustituyó a Maite Pagaza en la Consejería de Educación como sierva del PNV en el gobierno vasco por parte del PSOE. Naturalmente Maite Pagaza, que es una persona cabal, pues defendía la libertad y el poder estudiar en español. Y esta llegó y hizo todo lo contrario, lo que mandaba el PNV. Y se compró otra cosa en Neguri. Bueno, pues hay gente que hace eso porque no tiene más remedio, porque no tiene otra cosa. Pero si tienes posibilidad de hacer otra cosa. Uy, los ricos siempre quieren más. ¿Cómo tiene ese patrimonio? Sí, porque no está claro. Por los sueldos no es. Por la universidad no es. Su marido es sindicalista. ¿Y ella, profesora? Eso no, no da. ¿Qué está pasando en Andalucía? Es una cuestión que, claro, la hemos dejado de lado porque la actualidad manda y muchas veces no nos da tiempo a contar todas las noticias. Pero bueno, están sucediendo cosas interesantes. Solo que hay diario publica hoy la cuestión de los presentadores de Canal Sur, ¿verdad? Que han sido renovados de alguna manera para cambiar esa imagen. Pero, por ejemplo, leyendo hoy el ABC de Sevilla, nos cuentan el caso, lo comentábamos ayer en la noticia, de la que ha sido nombrada hace tan solo 21 horas delegada de justicia en Granada. Una señora que se llama Elisa Fernández Vivancos, que ha tenido que dejar su puesto, nombrada por Ciudadanos, del Partido Ciudadanos, por el caso Nevada. El caso de Nevada es un caso de la construcción ilegal de un gran centro comercial en donde ella ejercía deletrada y, bueno, finalmente hubo que pagar una indemnización millonaria al promotor. Bueno, un caso muy polémico en Andalucía, que han vuelto otra vez a resucitar en tan solo 20 horas y esta señora ha dejado el cargo recién producido el nombramiento. Pero esto es una hazaña de Juan Marino. Uno, uno. La segunda, el nombramiento polémico no, lo siguiente de Carlos Rodríguez Sierra, como director general de la Oficina Judicial y de Fiscal. Este señor es un polémico letrado, entre otros, del señor Guerra, ¿no? Bueno, de los Sere y del Cuco, es decir, este tiene una virtud y es que está en toda la basura, en los peores casos. Y el problema es que hace mucho tiempo, no hace falta esperar a los intocables ni al padrino, para saber que en el AMPA a veces el abogado es parte del tinga. Siempre. Y desde luego en el AMPA política, seguro, porque además como los políticos, en general, en Andalucía, desde luego comprobado, pues se cristalizan en adoquín, necesitan a alguien que les diga qué ley les permite o les facilita. Abogado de Javier Guerrero, decía yo de guerra, no de Javier Guerrero. Javier Guerrero, hombre, uno de los héroes de la corrupción. Sí, de la farrupa. Sí, señor. ¿En coche oficial? Sí, sí, claro. ¿Con dinero público? ¿A comprar cocaína en coche oficial? ¿Con dinero público? Y este es el abogado. Después de hacer las cosas se hacen bien. Claro, lo que pasa es que luego ponerlo en nombre de Ciudadanos y de la Regeneración, diciendo qué asco me da Vox, pero cómo me gustan los Sere, esto es un poco ridículo. Sí, el abogado de Sevilla titula en los nombramientos el primer frente abierto en el gobierno de Andalucía y cuenta hasta qué punto hay autonomía por parte de cada uno de los partidos, del Partido Popular y de Ciudadanos, para hacer estos nombramientos o son consensuados. Bendodo, que es el hombre fuerte o el delfín de Moreno Bonilla, asegura que están coordinados, tanto Ciudadanos como Partido Popular. Pero eso es muy típico del PP, fingir que gobiernan, es como cuando en el interior hacían como que mandaban en los mozos y no mandaban nada. O sea, para no quedar mal, no decir, vamos a ver, Juan Marín hace lo que le da la gana en las consejerías que se echó y allá él, que es lo que debería decir porque es la verdad. Pero no, no, todo es consensuado, como que consensuado, si te enteras por la prensa. El problema con Juan Marín no es de ahora, fue desde el momento mismo en que Ciudadanos al iniciar tomó a ese personaje como el representante de Ciudadanos. Pero es que podemos estar en todos los partidos. Pero es que era, bueno, eso es un buen malojo que tuvo Inés Arrimadas, que fue que lo introduzco en todo el rollo de Sanlúcar y todo eso. Porque era el que se pagó la campaña, ¿eh? Es que a Ciudadanos le daban las encuestas cero escaños. Y entonces este, que ya venía dos o tres partidos, entonces, pues bueno, pues se pagaba la campañita, contando con que no saldría y si salgo. Va y nueve escaños, imagínate. Sí, pero bueno, ellos, yo creo que Ciudadanos lo han intentado quitar varias veces y no han podido con él. Y no han encontrado una sustitución clara, es decir, no, tampoco han creado. Mira como en el PSOE, que esto, el crimen político, lo llevan bien. Mira como aún no ha caído Susana Díaz y ya está la sucesora página completa en el país. Ciudadanos esto no lo saben hacer. Bueno, pero... Pero tampoco tienen el país. No, porque son de derechas. La derecha es tonta, no entiende el mecanismo este criminal que hay que tener en la política. Pero porque se atribuye que Marín... Deje usted en paz al santo de Maquiavelo. Se atribuye que Marín no ha tenido un fracaso como ha tenido Susana. Entonces no lo saben quitar. Si se hubiera sacado 12 escaños Marín, pues le hubieran quitado sin ningún tipo de problema. Pero es que ha sacado 25. Bueno, ¿y qué? Pero si al final están ahí por Vox. En fin. Una pausa, sí. Una pausa. Pausita minuculita y continuamos. No sé, la procesión de ministros que andan por ahí por los medios mendigando la continuidad es tremenda. Oiga, ¿tienen que aprovechar sus últimos días? Yo iría al Cristo de Medina Celi. A ver si van por cuenta de Falconetti y o Begoña y o el helicóptero y o el Falcon. Oye, a ver si es que este quiere aferrarse y el viernes dice que va a continuar con la agenda social. Yo desde luego creo que anoche cuando llegó a casa le debieron de dar una tunda importante. Hombre, Begoña dice que ya hemos invitado. Claro, a Doñana, a la Mareta. Vamos a hacer una mudanza ahora con lo pesado que es eso. Y luego otra cosa muy importante. ¿Ustedes saben lo que es pasar del Falcon a Ryanair? Uy, a Ryanair. Eso sí te admiten. Sí te admiten, claro. Sí, sí, sí. Y que tienes que llevar una maleta que es un... Que tenga, que para coger un, no sé, un charter, te lo tenga que pagar el suegro otra vez. Claro, claro. Otra vez. Como las vacaciones en California. En A o en B. No se equivoquen, no se equivoquen con Pedro Sánchez, que todos sus viajes en Falcon, que nosotros nos reímos de todo el tiempo afuera, él se está forjando su carrerita fuera de España. Es que Emilia es superlativa. No, no, si corta pelos en el aire, o sea, es una cosa tuya. No, pero... Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Pues hoy debaten si habrá elecciones o no, y ya adelanto que ponen todas las opciones sobre la mesa, incluso una cuestión de confianza, aunque por cierto lo ha desmentido, bueno, lo ha descartado Avalos hace unos minutos. Este no se va a ir, este anuncio no aprueba los presupuestos. Espero que mañana el nefato Sánchez nos confirme oficialmente que hay adelantos de elecciones. Sin duda alguna, por salud democrática, sería la opción menos mala. No lo tengo yo muy seguro, que a este Falcon y el Palacio le gustan mucho. Este tío es como una roña, no se va. Sánchez va a convocar elecciones, pero hoy no, mañana. Sí, sí, sí. Esto es como decían en los bares de carretera, que había siempre un ladrillo que ponía, hoy no se fía, mañana sí. También había un enorme bastón que ponía, si no pagas me descubro. O sea, esto es la España profunda, hay mucho más de fiar que esta. Oye, y si al final se impone... ¿Vegoña? Pero es que la historia de Sánchez no se explica sin Begoña, ¿eh? Y su suegro. Y su... Sin Sao Nadán y asociados. Es la base del negocio, es la cadena de... Está enfrente del Ministerio de Justicia. Está en la calle San Bernardo, donde antiguamente estaba la universidad, y al lado de donde daba yo clase, en el Lope de Vega. Enfrente, o sea, es... Está un poco más arriba, hacia Gran Vía. A lo mejor la conoce Dolores Delgado y monta algún business. Dolores Delgado no tiene secretos para ella. Fíjate, dice, oye, burdeles clandestinos de Villarejo. Dice, éxito asegurado. Pues es un modo de salir de la crisis. La que maneja información al respecto de lo que sucede en Moncloa, lo que puede suceder y lo que puede decir mañana el presidente del gobierno, es que Tigarat, y la tienes al otro lado del teléfono. Bueno, pues vamos a ver, esto es como ya ir al oráculo de Delfos, o sea... Además tiene novedades. Pero en lugar de Delfos se llama Ketty, o sea... Ketty, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. La perplejidad cunde por los páramos nacionales, o sea, acláranos. Habla civil. La perplejidad y los rumores y las intoxicaciones también, porque esto es lo que es nada más y nada menos que este debate sobre la cuestión de confianza. O sea, ayer empezaba a regular, si me permitís la expresión coloquial, esta información al que lo era de las... Y que en la SIA, el cuento de los centros de los clínicos será el patio. Perdóname, Ketty. Ketty, Villarejo te ha colocado algo, ayer un spyware o algo, y entonces ha sido empezar a hablar del gobierno en un sentido crítico y ha empezado a hacer... con peligro de que estalle. Si te parece, cortamos y esperamos a ver tener una línea limpia. Bueno, nos está hablando Ketty de la posible emoción de censura. O sea, que la historia era una cuestión de confianza que es para adelantarse a una posible emoción de censura. Absolutamente, sí, sí, sí. Porque al final estamos en el conteo. Claro, la emoción de confianza era una manera de restaurar la mayoría. Sí. Lo que llamaba hace la mayoría absoluta. Sí, es evidente que es una operación de astucia aldeana. Sí. Pero vamos a ver, en el punto en el que se ha llegado políticamente cualquier posposición que haga a partir de este momento yo creo que se le vuelve en contra. Me parecería una demencia. Ahora, también lo digo. Yo desde el primer momento dije, elecciones en dos meses cuando llegó y arrasa. Sí. ¿Cuanto más tarde? Cometió la torpeza de alargarlas y en estos momentos está al borde del abismo. Ahora, si juega en estos momentos a un truco de estos de astucia, supuestamente genial, se la puede pegar. Se la pega. Bueno, pero yo no sé qué me gustaría más, sinceramente, que se la pegara el partido y luego el presidente o que se la pegue el presidente y luego el partido. Bueno, vamos a ver. Ketty, ¿tenemos ya una línea que no esté villarejada? Espero que sí. Perfecto, perfecto. Lo hemos conseguido. Ya encarcelado el virus. Bueno, lo que os estaba contando básicamente es que esto y es la información que nosotros sabemos y la que también apunta el Partido Socialista. Esto es algo que empieza a circular ayer en los entornos, en los círculos políticos del Partido Popular y que es absolutamente descartado por el Gobierno y por el Partido Socialista. De hecho, Federico, esta mañana lo ha dicho, lo acabáis de recordar, José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, en una entrevista radiofónica que no tiene ningún sentido, pero esto es algo que no ha estado ayer en boca de absolutamente ningún dirigente, ni del Gobierno, ni del Partido Socialista, ningún diputado. Yo no lo he escuchado absolutamente en ningún entorno. A lo que vamos mañana, Federico, básicamente es una convocatoria de elecciones que solo tienen una fecha y es el 28 de abril. Esto es lo que apuntan desde todos los entornos del Gobierno y, de hecho, ya están incluso preparando la propia logística porque ya se están posicionando en cuáles son los pasos a seguir. Básicamente, para convocar elecciones, el 28 de abril se tienen que disolver cortes el 5 de marzo y se están preparando ya los decretos con la llamada agenda social que ayer decayó con el rechazo a los presupuestos generales del Estado y que, como todo en el mandato de Sánchez, se van a aprobar con toda la excepcionalidad porque no van a llegar a tiempo para que se aprueben en estas tres semanas que restan hasta la disolución de las Cortes. Y las tendría que aprobar la diputación permanente en periodo extraordinario de sesiones y con toda la excepcionalidad. Ayer, de hecho, las informaciones que nos llegaban es que el Partido Socialista, para apuntalar más esta idea ya de adelanto electoral invocable e inmediato, cambiaba a los miembros, a todos, no solo a algunos, a los críticos, a todos los miembros de la diputación permanente para dotarles de un perfil más político de cara a que se reúna este órgano extraordinario en periodo, vamos, fuera del periodo de sesiones ordinario y que pueda tener un perfil político de cara a la campaña porque se reuniría en esa campaña electoral. Y ayer, incluso, desde la propia Moncloa Federico, y esto también es relevante a última hora de la noche, nos mandaban una especie de documento de gestión de gobierno, le llamaban así, que básicamente era una especie de balance de los ocho meses de mandato de Pedro Sánchez para aquellos que nos estáis pidiendo algún tipo de balance que facilita el trabajo. Es evidente que el gobierno ya está pensando... Eso sí es un buen dato. Eso sí es un buen dato. Y vamos, no podemos esperar otra cosa. Entiendo yo, Federico, mañana viernes, que una convocatoria de Pedro Sánchez para anunciar esas elecciones el 28 de abril, y desde luego, si no es así, esta sí que será la rectificación mayúscula y el mayor engaño de la historia por parte del gobierno a todos los periodistas, porque es lo que nos han venido diciendo, apuntando, insinuando durante los últimos dos días, sin ningún tipo de duda. Pues muchas gracias, Keti. Esto de que sea el PP, me suena también ya a todo por astucias. Piensa, vaya, acertarás y en la política siempre te quedarás corto. Dice así, si hablamos de la moción de confianza, no hablamos de la moción de censura. Pero eso se va a plantear. Si empiezan, si han sacado, no sé, al guerrero no lo han podido meter en la mesa de las cortes, supongo. O sí, o sea, vete tú a saber lo que ponen ahí. Algún que saquen un justiciable que no esté condenado y lo sacan de la cárcel y tal. O, bueno, pero si empiezan a hacer... El guerrero este era el de las historias de la farlopa. Sí, sí. Pues le recuerdo que hace unos años en el parlamento italiano hubo unos sensatos periodistas que hicieron unos análisis de restos de farlopa en el baño del parlamento italiano. Y en los escaños. Y salió de todo. Dos tercios. Salió Ryanair, ¿no? Sí, sí. En cualquier caso, que convoque elecciones el 28 de abril este personaje es una cosa de locos porque el país va a estar parado tres meses. Sí. Tres meses. Y esto es una auténtica barbaridad. Pero llevamos parados. Bueno, ya, ya, ya. Pero en campaña electoral tres meses, ¿pero esto qué es? Hombre. Bueno. ¿Tres meses de suena? Bueno, ayer había algún contartulio de izquierda. Bueno, todos decían que había que parar el juicio del 1. Que esto es maravilloso. Bueno, antes lo comentaba, pero eso era Alberto Garzón acuñolado. Maravilloso. Pues yo creo que el gobierno va a hacer una gran maniobra y va a seguir. O sea, es que a mí no me extrañaría. Es que yo de este hombre... Tú apuestas porque este se aferra al cargo y sigue. Si puede perder. Hombre, yo también hay una cuestión. Vamos a ver. Este tío, en buena lógica, si escucha a Iván Redondo, Ábalos, los dos o tres que conservan una neurona, Margarita Robles, debe haber tres o cuatro ministros que más o menos tienen una actividad, un riego cerebral mediano, ¿no? Y les dice, vamos a ver, Pedro, con todo lo que has hecho de someterte, humillarte ante los separatistas, la bofetada que nos han dado, la condena que viene, etcétera, olvídate ahora del gobierno. Pero te quedas de jefe de la oposición, haces un grupo a tu gusto y por lo tanto, tranquilamente, tranquilamente, tú sin prisa, vas decapitando. Total, ¿qué varones molestos te quedan? Susana Díaz, Lambán y poco más, pues tú te haces tu tal. Y por lo tanto, no hay problema en convocar... ¿Está usted hablando en serio? No, no. Porque es que una vez que Sánchez salga del poder, las cuchilladas, las cuchilladas que se van a producir dentro del Partido Socialista... Las que ha pegado él son tales que no queda nada. Mira, la prueba fue la manifestación. ¿Quién fue a la manifestación? Después de que Guerra saca hasta un libro. El pobre que corcuera, que está jubilado, ¡uno! Entre 200.000. Sí, pero en la manifestación él todavía estaba en el poder. Una vez que Sánchez salga del poder, los cuchillos le van a llover por todas partes. Es que el poder en un partido son las nóminas. Y él tiene las mismas nóminas al grupo parlamentario que en el gobierno. Y luego la torpeza que supone... Menos, pero más para los suyos. Si hay unas generales a un mes de las autonómicas, es decir, si hay un desastre del PSOE en las generales, que yo creo que lo va a haber, puede ganar, pero va a gobernar la derecha, imagínese el mes que resta hasta las municipales y autonómicas la que se va a producir en el PSOE. Y perdónenme una cuestión que no es de orden político, sino de contabilidad. O sea, ¿alguien se ha puesto a hacer las cuentas de lo que cuesta hacer dos procesos electorales separados con tres semanas de por medio? ¿A nadie le importa que se dupliquen los gastos? Pues bueno, a ellos desde luego que no. Pero hombre, si van en helicóptero a la boda del cuñado y en Falcon al rock de Benicassi, ¿qué le va a importar el gasto a este? Pero hombre, por Dios. Pero es que es una locura. Yo no sé si hay precedente de hacer dos elecciones con un intervalo de tres semanas. No, nunca. Nunca, jamás. En España no. Nunca. Es que objetivamente es un disparate. Es que esto parece Italia. Pero se trata de salvar a los varones del presidente y al presidente de los varones. Y como el interés del PSOE, siempre han considerado a los socialistas que están por encima del interés de España, son capaces de hacer eso y hasta en 15 días. O sea, les da igual. Un servicio que habría que hacerle a los ciudadanos, es decirle, ¿cuál es la diferencia de coste entre hacer un solo proceso electoral y hacer dos procesos electorales en tres semanas? Exactamente. Diferencia en millones. Y tener parado el país tres meses, insisto. Sí, señor. Tres meses. Bueno, este es el momento de parar aquí, ¿no? Sí, este es el momento de parar, de hacer una pausa para la policía. Porque además hay novedades. Prepararnos porque va a comenzar la declaración de Oriol Junqueras después de... Bueno, que se concluya a las... A mí me encanta, después de que ayer apareciera el Estado, de verdad, hoy, ¿de qué va a ir? ¿De inocente o de mártir? De jari kri. Porque solo tiene dos posibilidades. De jari kri, jari kri, jari kri, jari kri, jari kri. O sea, inocente, tontilón, ¿no? Por Dios. Bueno, pero entonces, ¿qué mártir nos queda? El forajido en Baterloo. Tienes de poco mártir con ese. Que han presentado cuatro índepes en las Puertas del Supremo como haciendo el ridículo. Dentro de poco van a tener que darles un caldito. Yo estuve el primer día y le digo ya a usted, ¿qué pocos son? Le digo yo, es que no nos hemos organizado bien, ¿eh? Yo no, pero aquí lleva ocho horas de coche y no nos han tardado, no sé cuándo. Y encima ellos llevando, uy, mal estado. Pero llevaban el Moncler, ¿eh? Eso. Sí, pero es igual. Pero, bueno. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos al Corte Inglés. Vamos al Corte Inglés, San Valentín, que eso. Y además, bueno, tenemos de todo. Le puedes regalar un producto gourmet, que a él o ella le gusta el deporte, pues también. Algo para hacer deporte, la tecnología, un buen viaje. Por ejemplo, un perfume, pues, el Eau de Toilette Mungerlain Bloom of Rose. ¿Has visto todo esto así? ¿Qué colonia llevas y dices todo esto, no? Mungerlain Bloom of Rose. Oye, y David Beckham, que sigue tan guapo como siempre, un gran chico. La colonia. Tiene la última colonia que es unisex. Sí. Pero además a las mujeres les encanta la colonia. Sí, hay algunas que sí. Siempre que no se pasen. Siempre que no tienen. Es muy amaderada, no, pero... Exactamente, pero esa es perfecta. Vale, pues está muy bien. Y luego el Google Home Mini. Muy bien. Esto es muy listo. Tú le dices Google tal y te repone a Federico y te pone... Tu padre. No, Federico. Ah, sí, lo oigo. Sí, y lo pone, lo pone. Podcast. Podcast, y están todos ahí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorino. Y en directo, ¿eh? Vamos a ver, ya sí que pedía antes Gabriel Viac, y es que aquí los deseos de nuestros tertulianos son órdenes. ¿Cuánto cuesta, decía como un tribuno de la plebe, cuánto cuesta dos procesos electorales pegados? Tenemos una primera estimación. Dos, cuatrocientos millones, doscientos cada uno. Dos, cuatrocientos millones de euros. O sea, que esas tres semanitas suponen la duplicación de un presupuesto de doscientos millones. Sí, señor. Eso es lo legal. Que el ciudadano trate de entender si eso tiene sentido. ¿Cuá trecientos millones? Solo en A, entiendo. Sí, sí, claro. El B... Es que el B es difícil contabilizarlo. No se contabiliza. Pero luego aparece. Bueno, aparece en las notas, sí. En algunas notas, no en todas. Bueno, Federico, esta mañana han aparecido los ministros, se han desplegado por los distintos medios de comunicación. Si cogemos lo que han dicho todos ellos y hacemos una reducción de sus palabras, lo que nos salen son esencialmente dos cosas. Que sí que mañana Pedro Sánchez va a salir ante los medios de comunicación para ofrecer, no sabemos si el adelanto electoral para decir qué va a pasar con la legislatura. Eso es lo que sí que coinciden todos los ministros. Y para decir también algo que ya suena más que otra cosa, argumento de campaña. Que el Partido Socialista representa el centro, la moderación y la responsabilidad frente al radicalismo de BP, Ciudadanos y Vox y los independentistas. Que se encuentran a un lado y a otro del eje de la moderación, que es el Partido Socialista. ¿Y Zeta? ¿Y Zeta? Porque Zeta no puede ser más. Ha pedido el indulto antes del juicio. Miquel Y Zeta lo que vino a decir ayer, ayer, por la noche, es que el Partido Socialista y Pedro Sánchez tienen todavía una posibilidad de aferrarse al poder. Y es intentar ir gobernando poco a poco con decreto, por decreto, y en septiembre volver a presentar unos presupuestos. Lo hemos contado antes. O sea que, vamos a ver. Y a Dolores Delgado, dentro de sus capacidades intelectuales, que son muy, 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 pero muy, muy limitadas, no le parecía mal. No, no, por supuesto. No le parecía mal. A mí Manduca, aunque sea de Azagra, o sea... A ver si no estamos dando por muerto a Pedro Sánchez antes de tiempo. Bueno, más cosas en el tribunal. Hay apuestas en esto, ¿eh? Sí, sí. Luis Serrano tiene cruzadas muchas, desde luego. Pero todavía hay gente, yo creo que se le ha ganado a Tomás Cuesta, que dijo que le votarían los presupuestos. Yo dije que no. Pero, por ejemplo, Luis Fernando Quintero está en que este sigue como sea. Hombre, es que hay que ir en indultar, estaba pensando en Junqueras, en Manguela. Manguela, sí, 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 sí. Bueno, y esta mañana, Federico, hablando de Junqueras, es el protagonista en el Tribunal Supremo. A partir de las 10 de la mañana comparece el principal responsable, el otro se encuentra fugado, ya sabemos, pero el principal responsable que está procesado por el golpe de Estado en España, el de 2017. Así que nos vamos a marchar hasta allí, si te parece, Federico. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. Pues sí, en unos minutos arrancará ese interrogatorio, el primero de los golpistas, en el juicio del 1O, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. Ahora mismo, en estos instantes, acaba de arrancar ya la tercera sesión. Pero eso sí, el tribunal presidido por Manuel Marchena tiene que resolver ahora las cuestiones previas planteadas por las defensas de los golpistas, entre ellas las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, las nuevas testificales o las peticiones documentales. El interrogatorio a Junqueras lo iniciaría la Fiscalía. Según confirma la Libertad Digital, sería el encargado Javier Zaragoza de hacerlo. Posteriormente sería el turno de la Abogacía del Estado, la acusación popular que ejerce Vox, las defensas del resto de acusados y, en último lugar, su abogado, Andréu Vandeneide. Aún se desconoce si contestará a todas las partes, aunque algunos medios catalanes ya están apuntando que solamente lo haría a su defensa. Desde su entorno también habrían deslizado a los medios de comunicación que comparecerán español sin emplear a los traductores habilitados por el Supremo, aunque, como decimos, saldremos de todas estas incógnitas, saldremos de dudas en los próximos minutos. Bueno, pues esto apunta a que veis de inocente, porque si fuera a ir de mártir contestaría a los fiscales, mecisco en su estado de derecho, que total es lo que ha hecho toda la vida. Sí, cuando se hace una intervención política en un juicio lo que se hace es precisamente aprovechar la intervención del adversario para remeter... Exactamente, y ayer los fiscales... De todas formas, has visto su conflicto con Puigdemont, lo lógico es que trate de hacer una defensa técnica y que se limite a su defensor. Pues entonces fingirá que no estaba allí. Con seguridad. Bueno, nada más, que tenemos a Esmeralda a rezar las puertas del Tribunal Supremo. Bueno, hoy creo que hay una muchedumbre de unos cinco o seis, ¿cuántos hay Esmeralda? Es una procesión corta. El pueblo catalán, los millones de catalanes que adornan a esta gente, ¿cuántos son hoy Esmeralda? Hola, Federico, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, estamos aquí también a las puertas del Supremo. Hoy te cuento que segunda concentración del independentismo aquí en Madrid y segundo fracaso, porque apenas han venido 50 personas. Hoy les ha tocado a los de Esquerra, claro, hoy de Clara Junqueras. Han venido los suyos, Per Aragonés, Torrent, Capella, diputados del Congreso, Joan Tardá, muy serio, por cierto, también Gabriel Rufián, que no han querido hablar. ¿Y qué han dicho? Bueno, pues lo de siempre, que hoy se va a juzgar a Junqueras por unos principios políticos y por un relato inventado. Y ni siquiera un día como hoy han dejado las amenazas. Vamos a escuchar a Aragonés. Hoy aquí Esquerra Republicana nos reafirmamos, que nunca vamos a retroceder, que siempre desde la democracia, desde el pacifismo, desde el civismo, desde estas convicciones que comparte una gran parte de la sociedad catalana, vamos a continuar trabajando para nuestro proyecto político. El proyecto político de Esquerra Republicana solo lo para la ciudadanía de Cataluña, si cree que no es el adecuado. Pues ya lo paró, votó a Inés Arrimadas. Lo que pasa es que gracias a Podemos, la mesa del Parlamento, pues es separatista. O sea que lo paró Podemos, porque si no la presidencia... Podemos ser independentistas es lo mismo, don Federico. Yo cada vez que oigo hablar a los políticos de pacifismo, me viene a la cabeza aquel recuerdo de que don Adolf Hitler fue propuesto al Premio Nobel de la Paz. Y no se lo dieron porque no insistió. Es que tenía una guerra pendiente, pero si no se lo dan, hombre. Le ductó. No le decía más. Bueno, vamos a ver. Bueno, nosotros tenemos otros asuntos en la Crónica Rosa de enorme urgencia. De momento ya voy pidiendo a los oyentes que entren en libertaddigital.com y en Chic vean el último alerta rosa de Beatriz Cortázar, que va a estar aquí dentro de un ratito, pero que nos habla sobre el estado de salud de Julio Iglesias. Federico, hay cierta preocupación porque era su gran homenaje y no... Es que cuando no vas a un homenaje que te hacen... Efectivamente. Entonces, algo hay ahí y vamos a intentar averiguarlo. Hablaremos del romance del invierno, el de Marc Márquez y Lucía Rivera. Fíjate que ya va cobrando fuerza mi hipótesis, la que yo decía ayer. ¿Te acuerdas que yo comenté que probablemente él se habría puesto en contacto con ella después de que ella, en una entrevista, dijese que él es su prototipo de hombre perfecto? Bueno, pues es que él no es la primera vez que hace esto. Ya estuvo a la caza de una tronista, pero ella amablemente declinó la invitación. ¿Pero qué me dices? Sí, hizo a su representante que llamase a Telecinco y que se pusiese en contacto con la tronista porque él quería conocerla. Oye, que no es el primer caso, ¿eh? Que hemos visto de mujeres de catálogo. Así empezó lo de Sara Carbonero y que en el Madrid la estaban llamando antes de... Perdona, y su escunco en Asensio. Así está Asensio. Bueno, está mejorando. Ayer sí. La presencia de Isco en el banquillo está surtiendo efectos benéficos. Pero vamos, ¿cómo decía usted esta mañana Isco Asensio? Asensisco. Asensisco. Luego hablaremos de una información que ayer publicaba Inda y además le doy crédito porque sé que tiene buena relación con Rocío Carrasco, ¿verdad? Sí, buenísima gente. Y Fidel, fantásticos. En Masterchef, pero es que le va a hacer la competencia a su hija en supervivientes. Mira que la niña siempre nos han dicho que no quería ser famosa. No quería otra cosa. Sí que quiere, parece ser, ser famosa. Fidel y Rocío, por cierto, grandes seguidores de este programa. Bueno, pues... Salud a lo mandamos. Grandes seguidores, pero muy fans. Muy fans. Y luego, la noticia cómica, que se habrían casado esta noche, no me preguntes por el rito, el rito de Juan Miguel, que ha sido el oficiante, María Jesús Ruiz y Antonio Tejado para celebrar San Valentín. El rito garúfano, que es el de garúfana. Yo que sé. Que es con el que... No sé ni qué pensar. Y, ¿dónde está Lala Salma? Es que estoy preocupada, te lo digo completamente serio. Lala Salma, la exesposa del rey de Marruecos. No se sabe si es ex todavía, ¿no? No, no se sabe si es. Oye, yo he descubierto. No se sabe. A ver si le han hecho un... No es si es ex. A ver si es. Sí, sí, sí. Si le han hecho un casogio. Oye, pero la hermana de Mohamed esta es guapísima, elegantísima. Me quedo... Son todas guapísimas. Es que cuando saben... Oiga, ¿por qué se llaman todas Lala? Por Masiel. Pues para no cambiar. No es que no lo entiendo. El otro día estaba leyendo la prensa y todas se llamaban Lala. Lo raro es que no se llamen Real Madrid, que son fanáticos en Marruecos. Pues de verdad que yo siento preocupación, porque sabes que están los reyes allí de visita oficial. Oye, pues fíjate que a mí no me preguntan absolutamente nada. Ayer a Marleticia se volvió a vestir de novia, se puso un vestido que puede calificarse como de catálogo nupcial, pero es que no ha aparecido Lala y no ha aparecido y no ha aparecido. Será un momento masaco. A lo mejor pasa como en Japón, que se deprimen. Que está en un saco. Pues sí. Es LH. Es que yo pienso lo peor, fíjate. Y creo que acierto. Mira, en la familia de Hassan II, yo solo voy a recordar una cosa que es histórica. Cuando deciden ya matar a Hassan II, va en su avión y dos cazas van a ametrallarlo. Y lo ametralla. Y le dan en el letal. Y entonces, él habla con el piloto y finge que les han alcanzado y que caen y que van a morir. Y los otros se vuelven al cuartel diciendo, ha caído. Va, y era mentira, solo era herido, aterriza y coge a un kir y compañía y se los cepilla a todos. Hay que ser chapuzas. Hay que ser chapuzas. La mañana de Federico. Es radio. No es.